Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Seguimos acá en Ledy, en el departamento del Tolima En una finca que se convirtió en una finca que pasó de ser el centro de abastecimiento de alimentos del parque agropecuario Panaca A convertirse en una escuela de formación Vamos a ver ese proceso, vamos a ver ese modelo Pero vamos a valorar lo que tenemos en nuestro país ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estudiantes que hay en este momento son de convenios internacionales Entonces, ahí es donde vemos que nuestro país no está tan rezagado como mucha gente piensa Ahí es donde valoramos lo que tenemos Y sobre todo donde podemos compartir con nuestros parceros de otras latitudes del planeta El conocimiento adquirido a través de un trabajo hecho juicioso en el tema agrícola y en el tema pecuario Muy buenos días, mi nombre es Esteban Valen Director de Agropecuaria La Soria, una empresa del grupo Panaca El día de hoy les vamos a hablar acerca de un programa educativo El cual se lleva a cabo entre las instalaciones de Panaca y las instalaciones acá de Agropecuaria La Soria Este es un programa de la fundación de Panaca, Fundapanaca En el cual tenemos varios cursos como es el que se lleva a cabo acá Que es un curso de técnicos prácticos agropecuarios Hace unos 5 años esta finca era netamente productiva No teníamos programas educativos llevados a cabo acá Únicamente teníamos la parte productiva de heno La parte productiva de porcinos, una porcícola También se incursionó en la explotación de leche Al empezar hace 5 años el tema educativo de Fundapanaca Se fueron incursionando en ciertas modificaciones Y se fue invirtiendo en ciertas instalaciones Para poder llevar a cabo estos cursos de la mejor manera Se ha hecho un gran desarrollo en cuanto a aulas Salones para clases Aunque no es como el fuerte Únicamente se han hecho dos salones Ya que el fuerte de este curso es el aprender haciendo Por lo que nos hemos enfocado mucho En preparar nuestros trabajadores Preparar el personal de la finca Para que ellos en el día a día de trabajo Puedan transmitirle los conocimientos que ellos tienen Los conocimientos que ellos viven Los conocimientos que ellos han aprendido En el día a día del trabajo A los estudiantes que nos visitan Y que llevan estos cursos a cabo En Agropecuaria La Soria Contamos con tres fincas Una en la que nos encontramos en este momento Que es La Soria Esta tiene 226 hectáreas Acá contamos con la explotación de heno La cual consta de 88 hectáreas También contamos con 10 hectáreas Para producción de encilaje de maíz Acá también tenemos la porcícola La cual está conformada por 900 hembras de cría Lo que viene a ser unos 9400 cerdos de inventario total De igual forma Acá se tienen todas las instalaciones del ordeño mecánico Y se tiene el ganado para dicho ordeño En este momento estamos ordeñando 170 vacas aproximadamente Con un promedio de producción de 12 litros Tenemos otra finca A unos 15 minutos de acá La cual pertenece al fondo ganadero del Tolima Esta se tiene arrendada En ella contamos con 60 hectáreas Todas dedicadas a la multiplicación de semillas de arroz Y en el municipio de Ambalema En la vía hacia Cambao Se tiene otra tierra La cual consta de 450 hectáreas En la cual se tiene explotación ganadera Explotación también arrocera También de multiplicación de semillas Y también una producción de maíz Para conservación de forrajes Específicamente para encilaje de maíz Toda esta área que les describo anteriormente Es donde nuestros estudiantes Se mueven día a día Y en donde nuestros estudiantes interactúan día a día Viendo entornos productivos reales Estos son entornos productivos reales Son entornos productivos a gran escala En cuanto al heno Tenemos una experiencia muy grande Llevamos más de 30 años en la producción de heno Tenemos gran variedad de maquinaria Para estas labores Por lo cual los estudiantes reciben Una gran capacitación Acerca del tema de conservación de forrajes Como lo son las áreas de enificación Enolaje y encilaje de maíz También los estudiantes Tienen a su disposición La porcícola para aprendizaje Esto es algo que no se ve en casi ningún lugar Del mundo diría yo Ya que abrir las puertas de una porcícola De este tamaño Para aprendizaje Y para pues tanta cantidad de estudiantes No es fácil Ya que esto pues como ustedes saben Tiene ciertos riesgos En cuanto a la bioseguridad de la granja en sí Aunque se trabaja pues fuertemente En los temas de bioseguridad Para estar pues siempre Protegidos de algún daño O alguna enfermedad que puede ingresar La protección más completa y segura Contra parásitos en equinos Ecualand Gold De Beringer Ingelheim Chipiadoras de madera Viver Tracto Comercial Empresa vinculada al sector agroindustrial en Colombia Representamos la marca Valtra Con un gran portafolio para el sector Tractores desde 75 hasta 370 caballos de potencia Y una gran variedad de implementos agrícolas Atendemos sus necesidades con un gran servicio posventa Estamos ubicados en nuestras sedes de Bogotá Villavicencio y Yopal Los esperamos Bueno, acá podemos observar Como nuestros estudiantes Están en contacto directo Con nuestros trabajadores Los cuales han recibido previamente Unos métodos Para relacionarse con ellos Y para transmitirle Sus conocimientos a los estudiantes Acá podemos ver Un ordeño mecánico de 10 puestos En el cual se ordeñan diariamente Entre 170 y 200 vacas En este ordeño se les enseñan Las técnicas básicas de ordeño Se les enseñan el proceso correcto En el que se debe hacer el ordeño Y se les enseñan conceptos básicos Del manejo del ganado de leche En el trópico bajo De igual forma Estos entornos de aprendizaje reales Conllevan para uno como productor Unos costos grandes Las vacas se acostumbran a sus ordeñadores Al nosotros tener estudiantes en la fosa Y al tener alto cambio de gente En la fosa de ordeño Esto crea en las vacas Un estrés que se ve reflejado En una reducción de producción de leche Hemos estimado que esta producción Se baja por vaca a día Más o menos entre un litro y un litro y medio Pero estos son algunos de los sacrificios Que se deben hacer Para poder llevar a cabo estos programas Y son sacrificios que estamos más que dispuestos Ya que sabemos que estos programas Son programas que tienen un impacto positivo En nuestro país Y en el caso de este curso Sabemos que son impactos positivos Que se van a generar Pues en cuatro países hermanos Como lo son los países de nuestros estudiantes Muy buenos días Mi nombre es José Cardoso Soy médico veterinario y sodotecnista Actualmente soy instructor En el área de ganadería En un programa de la fundación Panaca Estamos actualmente en la hacienda La Soria En este momento estamos en un proceso Con los estudiantes de varios países De México, República Dominicana y Honduras También aquí de Colombia En donde estamos manejando una metodología Que es aprender haciendo Donde los muchachos vienen Y aprenden el proceso de ordeño El proceso de cada una de las fases De la producción de ganadera Desde la parte de los terneriles Hasta la parte ya de la producción de leche En este momento estamos viendo Cómo están los estudiantes Aprovechando pues esta Digámoslo, esta oportunidad Para que puedan interactuar directamente Con los animales Ya que pues la forma La mejor forma de aprender Es aplicando todo este tipo De metodologías Directamente con el ganado La metodología es bastante interesante Todos los estudiantes vienen Ordeñan Miran toda la infraestructura Todo va aplicado Hacia las buenas prácticas ganaderas Y las buenas prácticas de ordeño Se les enseña y se les enfoca mucho A la producción basada En toda lo que es la inocuidad Y la trazabilidad de la leche Los muchachos también se encuentran En los potreros Miran toda la parte de producción de forrajes Cómo hacen las divisiones de praderas En sistemas de rotación Desde la base Que es el uso de sus suelos El análisis de suelos Analizarlos para tomar unos buenos Digámoslo Unos buenos manejos en sus forrajes Después de esa parte Ya van a empezar a manejar la parte productiva Y hay un punto en que ellos vienen Y se interactúan con el ordeño Desde las 3 de la mañana Que es donde arranca el ordeño Aquí en la Soria También va enfocado A que ellos aprendan Lo que es mirar la calidad de la leche Con la parte de las unidades formadoras De colonia Con también la parte De las células somáticas Y también enfocando A que ellos manejen de nuevo Esa inocuidad Que es tan importante En cada uno de los procesos De la producción de leche Muy buenos días Soy José Dizla Vengo desde República Dominicana Nos encontramos aquí En Hacienda La Soria En donde estamos aprendiendo A la buena práctica ganadera Aquí venimos a aprender El manejo diferente Que tenemos allá en República Dominicana También al manejo De patos y forrajes Incluyendo la buena práctica ganadera Muy diferente De lo que dan en las universidades En las universidades Nos dan toda la teoría Y nos mandan a A enfrentarnos al campo A la pura realidad Donde no tenemos los conocimientos Cómo se hace un silo Cómo se ordeña una vaca Cómo se maneja una vaca Cómo se despunta una vaca Mucho menos Cómo darle un tratamiento A una vaca Aquí nosotros estamos Aprendiendo Haciendo Donde cabe la palabra decir Que el que hace Se graba el 90% Y el que escribe y lee Solo se graba el 10% Industria agrícola metalmecánica Inamec Líder en optimización agrícola E industrial Dos generaciones trabajando En pro del campo colombiano Y exportando lo mejor De nuestra industria Inamec El socio productivo En sus labores del campo Cazatoro John Deere Presenta su tractor 5090E El dueño del campo Para curar heridas y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Una cosa es tener Una finca productiva Una finca Normalita Con las actividades Pecuarias o agrícolas Y la otra es Disponer de esas actividades Que hacemos nosotros Para enseñar A personas Que no han tenido La oportunidad De Tener acceso A la información Eso significa Que algo se está haciendo bien hecho Algo se está haciendo bien hecho Porque las cuentas Tienen que dar Y cuando las cuentas dan Entonces ahí sí podemos decir Señores Nuestros procesos son efectivos Nuestros procesos son productivos Pero lo más importante Nuestros procesos Son competitivos Muy buenos días Mi nombre es Fabián Andrés Castaño Peñuela Soy el instructor Del área de porcicultura En la granja porcícola La Soria Con Fundapanaca En el día de hoy Nos encontramos en el área de maternidad En esta área Es donde Venimos a aprender haciendo Con los estudiantes De Fundapanaca Acá en este momento En esta área Tenemos aproximadamente 91 cerdas lactantes En la parte de arriba Tenemos 73 hembras lactantes Cuando los estudiantes Llegan a mi área Se les hace una pequeña inducción En la cual se les explica El manejo De cada cerdo Según su etapa de producción En este momento Estamos en el área De porcicultura De maternidad Donde a los estudiantes En el día de hoy Hemos estado Ateniendo partos Hemos estado haciendo Atetes Hemos estado haciendo La parte de nodrizaje Y estamos haciendo Una jornada cultural Donde estamos haciendo Una parte de escole Tratamiento preventivo Para la anemia Y tratamiento preventivo Para la diarrea En los lechones De tres días de nacidos En la granja porcícola La Soria Manejamos un sistema En el cual El estudiante interactúa Totalmente con el animal Donde viene Y puede estar En contacto con él Donde mediante el ejemplo Y mediante el aprender haciendo Va tomando su práctica Para poderla llevar A su área En donde se va a desempeñar Un ejemplo Acá conocemos la inducción Hay personas Que algunos tienen Unas bases fuertes Otros apenas Están iniciando El tema de la porcicultura Cuando llegan acá Se hace una especie De sondeo Y miramos Que conocimiento tienen Y que debemos Pulir Para que ellos Puedan ser mejores O que debemos Iniciar Para que puedan Tener un nivel Igual o mejor Que cuando iniciaron acá Una vez que el estudiante Ingresa En el área como tal Se le explica El manejo del lechón El manejo de la cerda El manejo de la cerda Lastante El manejo de la cerda gestante El manejo del lechón Recién nacido En esta área En este momento Tenemos O aproximadamente Siete a diez Partos diarios Manejamos un promedio De mil quinientos Gordos De ceba Que vendemos al mes En esta área Aproximadamente Tenemos Noventa hembras En este momento Lactando En promedio De once Punto cinco A doce lechones Por hembra Cuando llegan Los estudiantes Se les permite Se les da la oportunidad De que interactúen Con este animal Y pueden estar En los partos Atienden sus partos Aprenden Cómo se maneja El parto Cómo identificar Los síntomas Del parto Cómo saber Si un parto Está complicado O no Cómo saber Cuando un parto Termina Se les enseña La parte de vacunación Inyectología En la cerda Y el tratamiento Al lechón Una vez Que terminamos Acá en esta área Pasamos a la siguiente Para continuar Con el ciclo Iríamos al área De precebo Que ya manejaríamos El destete En el día de hoy El grupo Madrugó Y estuvimos Organizando el área De precebo En donde dejamos Todo adecuado Para recibir los cerdos Que vamos a llevar El día viernes Para allá Todos los viernes Con los estudiantes Hacemos el destete Venimos y seleccionamos Hembras que tengan 21 días de lactancia Para coger sus lechones Y llevarlos Al área de precebo Una vez Que los estudiantes Termina el ciclo completo Acá Con el lechón Y con la cerda Pasan al área de precebo Para que ellos Estén en todas las áreas Como tal Y sepan el procedimiento Que se debe hacer En cada una de ellas Cuando llegamos a precebo En esa área Los muchachos Colaboran en las labores Culturales Tales como cual La importancia De la alimentación En el lechón En sus primeros días En el área de precebo La importancia De los tratamientos Preventivos Como vacunaciones Y planes sanitarios Plan de sanamiento En el lechón Hacemos la homogenización Donde separamos Hembras Machos Lechones grandes Lechones medianos Y lechones pequeños Para que no haya así Una competencia alimenticia Y podamos tener Un mejor desempeño En el lechón En esa área Los lechones Duran aproximadamente Siete semanas Los estudiantes Van a estar Una semana con ellos Pero en esa semana Van a ver Todo el proceso Que se lleva En las siete semanas Como tal Porque semanalmente Estamos haciendo Traslados De un área a otra Una vez que pasemos Del área de precebo Los estudiantes Pasan al área De la ceba Colaborando también Con las labores Culturales del área Como tales Vacunación en el lechón En el cerdo Ya como tal Ya adulto Acto para sacrificio La práctica De chapeteo En los cerdos Y fuera de eso Vamos a estar En las labores De aseo y desinfección Y adecuaciones Del lugar Para recibir a sus cerdos Terminando esta semana Pasan al área De gestación Y el área administrativa Donde van a aprender A manejar registros A llevar el control De toda su granja Como tal A programar su granja Para saber Cuántas cerdas Puedo tener Por mes Por año Según nuestra capacidad Económica Y nuestras instalaciones Una vez aprenden eso Se les enseña a ellos También el manejo De la cerda gestante Y fuera de eso Se les enseña El manejo De semen Y cómo inseminar La cerda Para que el ciclo Sea productivo Durante los días Que ellos están acá Aprenden todo el proceso Desde que el lechón Nace Hasta que es acto Para sacrificio Desde que el lechón Está seleccionado Como hembra Y es acta Para la reproducción Desde el macho Para seleccionar Un buen macho Para sacar Un buen semen Una buena calidad De lechón Y mejoramiento genético Todo esto Lo van a aprender Ellos acá ¿Cómo lo aprenden? De aprender Haciendo Todo mediante La práctica Sin olvidar La importancia De la teoría Porque Como tal Deben haber Unas bases teóricas Antes de iniciar Cada labor El porqué De las cosas No de que Vamos a hacer una labor Sin saber Qué estamos haciendo Cada vez Que el estudiante Cambia de una área A otra En esa área Se le hace una pequeña Inducción De la labor cultural Que se hace Y el porqué De cada una de ellas Para que no haya Un tipo de confusión Y así El estudiante Tenga un mejor aprendizaje Buenos días En este momento Me encuentro En Hacienda La Soria Realizando un curso Técnico laboral Agropecuario En este momento Me encuentro En la área De maternidad Aprendiendo Diferentes actividades Entre las cuales Tenemos El descole Aplicación de hierro Aplicación de vitaminas Y el destete Como tal Soy hondureño Tengo 24 años Y antes de venir A esta hacienda Tenía muy pocos Conocimientos Y aquí Me he enriquecido De muchos De muchos saberes Diferentes ideas De poder emprender Diferentes manejos En la parte De porcicultura Hasta el momento Hemos aprendido A poder Hacer Técnicas De elaboración De pequeñas granjas Como también De gran escala De granjas De 800 2,000 cerdas Aprendemos A hacer La preselección Y también La selección De madres Reemplazadoras Aprendemos También A poder Identificar Cuáles son Los parámetros Del prototipo Genotipo De la cerda Para poder Hacer una buena Selección El cual Es el futuro De cualquier Granja De porcicultura El lema Aprender haciendo Es un lema Que nos ayuda A poder recibir La parte De teoría En un determinado Momento Y posteriormente La práctica Es un lema El cual Nos enriquece Porque la vida Es de práctica Y la vida Sin práctica Creo que sería Muy abstracta El cual entonces En esta hacienda Tienen un lema Muy importante Porque es así Como aprendemos Es así como Nosotros Garantizamos La confianza Que nos dará Un buen resultado En cualquier proyecto Que emprendamos En estos momentos Yo me encuentro Para poder hacer Un proyecto De porcicultura Y le agradezco A Dios Por la oportunidad Que me dio De venir a esta hacienda Porque aprender haciendo Es lo que me enseña A mí Para yo poder aprender Con mayor eficiencia En un futuro Shindaigua Los especialistas En guadañadoras Para trabajo pesado B45 La guadañadora Incomparable Nuevos modelos B460 Y B430 A un superprecio Shindaigua La guadañadora japonesa Más vendida En Colombia Cero tiempo de retiro Una razón más Para elegir Epinex De Behringer Ingelheim Los expertos En producción Usamos Belamil A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Buenos días Nos encontramos En la hacienda La Soria Nos encontramos En el patio Maquinaria Trabajando Con los muchachos En la operación Alistamiento Mantenimiento De la maquinaria Agrícola Nos encontramos Pues trabajando Con Fundapanaca Una fundación De Panaca Dedicada a la educación Junto con el programa APC Colombia Aquí vemos Los muchachos Se encuentran Haciendo La revisión De aceites Lubricantes Combustibles Del tractor Y seguido a eso Pues van a Hacer la operación Y enganche De implementos Para la conservación De forrajes En este caso La producción De heno Aquí en la parte De maquinaria Los muchachos Pues llegan Algunos llegan Con conocimientos Previos Sobre maquinaria A otros Quieren en cero Desde aquí Iniciamos En un alistamiento De la maquinaria Revisión De fules Aceites Combustibles Líquido refrigerante O agua Hacemos el mantenimiento De la maquinaria Hacemos reconocimiento De las partes Del tractor Y reconocimiento De los implementos Agrícolas Con los que contamos Aquí en la finca La Soria Seguido a eso Pues ellos Hacen un mantenimiento También de la maquinaria Les damos una clase Básica Sobre motores Hacen el desarme Y pues arman Un motor Que tenemos Para la pedagogía Y Hacemos la operación Inicial De la maquinaria Agrícola Pues ahí Va con el acompañamiento Del instructor Ya después Con más conocimiento Lo hacen ellos solos Y después Vamos a campo Y operamos En alguna labor agrícola Que estemos haciendo En el momento En este caso Es el enfardado Entonces ellos Trabajan Ya con la máquina En campo Y empacan Los fardos Aquí lo que hacemos Es explicarles Para que ellos También en sus fincas O en sus lugares De donde vienen Realicen los procesos Con la maquinaria Si pues tienen acceso A ella En la parte de mantenimiento Ellos salen Pues con un mantenimiento Básico Hacen un cambio De aceite del motor Que es lo más importante En el caso De alguna avería Sobre la falla De combustible Que es la más común Pues ellos Aprenden a desairar El sistema De inyección Y a desbararse En campo Ya el mantenimiento Correctivo Pues si ya es Por la parte De un mecánico Ya especializado Pero ellos Aquí salen Operando Y haciendo un mantenimiento Preventivo De la maquinaria Agrícola La idea aquí Principal es que ellos Aprendan a trabajar Muy bien La maquinaria Y pues que Sean más óptimos Y más eficientes Sus labores En el campo Y pues que no dejemos Abandonar como tal Una maquinaria Que es de tanta importancia En una finca Y pues que nos Ayuda A mejorar Nuestros procesos Buenos días Mi nombre es Rocker Ibalmas Unucán Soy de México Realmente estar aquí En la Soria Es una experiencia Muy buena He aprendido En la parte En la parte Agrícola El manejo De maquinaria E implementos El manejo El uso adecuado Y la relación Que tiene con la agricultura El forraje El ensilaje Y la crianza De ganado Para mí es una experiencia Muy buena Porque regresando a México Me llevo buenas Experiencias Buenos conocimientos Que puedo transmitir En mi país Cuando yo llegué Aquí en la Soria Sabía muy poco De maquinaria Sabía lo principal Pero no había manejado Como tal Al llegar aquí Tuve la oportunidad De conocer Excelentes profes Que me ayudaron Que me capacitaron Para aprender A manejar la maquinaria A conocer sus partes Fundamentales Sus partes principales En los implementos Y que puedo elaborar Y que puedo elaborar Con esos implementos Y como puedo trabajar De manera correcta Yo al llegar A mi país Voy a transmitir Ese conocimiento Para que la gente De comunidad Para que la gente De campo Pueda trabajar Y pueda ahorrarse Mucho trabajo Para mí al llegar Aquí en Colombia Yo tenía otra expectativa De estos cursos Pensaba que era teoría Teoría y más teoría Como siempre sucede En las capacitaciones Pero realmente Al llegar Y palpar Y trabajar con las máquinas Realizar las prácticas Eso a mí me enseña más ¿Por qué? Porque puedo trabajar Con ellas Puedo llevarme Ese conocimiento Fundamental Para que yo pueda Trabajar de manera correcta Estoy agradecido Con la Fundación Panaca Con APC Colombia Por esta oportunidad Y por las autoridades Mexicanas Que me dieron Esta oportunidad De participar En estos cursos Y poder capacitarme Cada día más Para mejorar mi campo Gracias Congreso colombiano De ingenieros agrónomos Con énfasis En cosecha Y post cosecha En frutas y hortalizas 25 y 26 de octubre En el Centro de Convenciones De la Universidad Nacional De Colombia Muy buenos días Nos encontramos En este momento Aquí En la bodega De almacenamiento De los senos Y enolajes Que produce Hacienda La Soria Estos senos Y enolajes Se realizan Para la conservación Más bien Para la época De sequía Se están almacenando Se están guardando Y Dentro de los trabajos Que realizamos Con la fundación Fundapanaca Donde estamos Haciéndole entrenamiento A varios estudiantes Centroamericanos En un técnico Laboral agropecuario Les estamos enseñando Todo el proceso De conservación De forrajes La preparación De encilajes De maíz Encilajes De pastos Encilajes De matarratón Como también Estamos incursionando Con los encilajes De tubérculos Para aquellos Estudiantes Que vienen De climas fríos De cada uno De estos países Donde Les enseñamos A preparar Encilajes De papa También Encilajes De tubérculos Y también Como Por ejemplo Para República Dominicana Donde nos comentan Los estudiantes Han tenido Una pérdida Altísima Del mango Como pueden Producir Encilajes De mango Para alimentación De los distintos Animales Como cerdos Pollos Y también Ganado vacuno Este es un programa Muy importante Para Para la Soria Dado de que Hemos venido Preparando Y entrenando Todos estos jóvenes Con las nuevas Tecnologías Que tenemos En Colombia Los adelantos Tecnológicos Agropecuarios Que en Algunos casos Y en Algunos Campos Allí En sus Países De donde Vienen Nuestros Estudiantes No Han Desarrollado Estos sistemas De Conservación Como también Dentro de este Proceso de Conservación Que ustedes Están viendo En la parte De atrás Donde yo estoy Donde tenemos Heno de Pangol Almacenado También Les enseñamos A ellos Los costos De producción Cuanto les cuesta Producir Una paca De heno Cuanto está Costando En el Comercio Cómo pueden Ser eficientes Con sus Producciones Y también Cómo pueden Empezar a Suplementar Estos alimentos Junto con Los concentrados O con otros Forrajes Que tengan A su disposición En cada una De sus Fincas El heno Heno que Estamos Heno que Estamos Heno que En la Hacienda La Soria Lo viene Comercializando Hacia Varias Partes Del País Más Exactamente Para Criaderos De Caballo Ya que Este es Un Heno De Pangola Este Heno De Pangola Como bien Sabemos Es Muy Tierno Lo cual Tiene una buena Palatabilidad Para los Equinos Y También Con este Heno de Pangola Estamos dándole Toda la alimentación A los ganados Aquí de la Soria Y también Del parque Temático Panaca Donde A diario Se está Llevando Un Camión Grande Donde El transporte De estos Henos La Soria Los hace En sus Camiones Propios Para Entregarlos También En cada una De las Fincas Que los Compran La Soria No Tiene Como La Costumbre De Entregarle Estos Productos O Vendérselos A Camioneros Particulares Que pueden Llegar Aquí Donde Pueden Comprar Sus Henos Y Cuando Llegan Al Sitio De Destino Le Dicen Que Compraron Un Heno En Un Destino A Cuando Realmente Un Destino B Entonces La Soria Se cuida Mucho En eso Y Todos Sus Productos De Tanto Llámese Forrajes Encilajes Enos Los están Transportando En camiones De su Propiedad Dándole Así Una Garantía Y Una Trazabilidad Completa A Los Productos Que Se Están Comercializando Muy 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 Buenos Día Mi Nome Johnny Reyes Guerrero Vengo De La República Dominicana Vine Aquí A 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 Bueno Por Aquí Tenemos La Paca Erno Allá En Mi País Como Yo La Voy La Están Implementando Aquí En La Soria Veo Que Con Menos Costos Se Puede Producir Mejor Calidad Y Mejor Paca Y Además La Cultivo De 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 La Paca Lo Veo Que Se Hace Con Mejor Calidad A Través Del Secado Que Ya Vemos Cuando Una Paca Está En Buena Calidad Que Aquí Se Sabe Y Tienen Buen Secado Y Quiero Cuando Yo Llegué A Mi País República Dominicana Implementar A La Comunidad Esto Que Se Está Haciendo Acá Que Algo Perfecto Bueno Y Lo Veo Muy Bien Cuando Lleguemos Ya Lleguen Que Pise Tierra Dominicana Vamos A Implementar Automáticamente Lo Que Yo He Aprendido Aquí Porque Aquí Si Se Le Da Una Buena Calidad A La Paca Es Una Paca Excelente Se Le Siente Hasta El Aroma Es Diferente Y Es Algo Que Yo Me Lo Voy A Llevar A Sallar Para Implementarlo Automáticamente Que Lleguen Porque Es Algo Que Está Muy Bueno Bueno Amigos Telediente Si www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook En Twitter En Instagram Y por favor Se suscriben En nuestro canal De Youtube No hay disculpa Para perderse Todos estos modelos Exitosos Porque los puede ver A cualquier hora Del día De la noche Y en cualquier Parte De este Planeta DIPROCAR Combate Los hemoparásitos Y anemian Sus animales Un producto De laboratorios Colbet Creando Bienestar Tener a disposición De los estudiantes Diferentes Explotaciones Reales Explotaciones Que con ellos O sin ellos Eso tiene Que seguir Trabajando Como ganadería Como porcicultura Como Explotación De arroz El tema De mecanización Y manejo De los equipos Pues hace muy Importante Este proceso ¿Por qué? Porque no estamos Pintando la película Para vender un curso No señores Estamos mostrándoles Mediante el sistema Zamorano Que es aprender Haciendo Cómo se desarrollan Las actividades Y qué pueden ellos Aprender y complementar Dentro de su poca O mucha formación Que traigan Para ser todos los días Más competitivos Allá en sus parcelas Son convenios Internacionales Que hay que tramitarlos Que hay que gestionarlos Que hay que hacer la tarea Pero la están haciendo Desde Lería Tolima Y desde Panaca En el mundo entero Y aquí vemos el resultado Más de mil estudiantes Que han hecho el curso Son más de mil personas Que han aprovechado Ese conocimiento Conocimiento De primera mano Conocimiento Conuntada incorporada Para que salgan Todos los días Los agricultores Y productores agropecuarios En el planeta Muy buenos días Mi nombre es Manuel Fernando Bernal Monterrosa Soy instructor En el área De cultivos semestrales En el cultivo de arroz También dicto La parte de riegos Y drenajes Acá Nos encontramos En agropecuaria La Soria En el municipio Veleria Tolima Nos encontramos A una altura De alrededor De 350 metros Sobre el nivel Del mar Clima cálido Óptimo Para la siembra Del arroz Nuestros estudiantes Algunos vienen Con conocimientos Básicos Otros vienen Con conocimientos Nulos Sobre el tema En nuestro curso Lo que hacemos Es primero Les hacemos Un resumen Sobre El sistema Productivo Del arroz Desde un diagnóstico Hasta la cosecha Luego de eso Vamos a campo En campo Realizamos observación Realizamos monitoreo Vemos el estado Fitosanitario De los lotes Vemos como está En cuanto a nutrición Vegetal La incidencia De plagas La incidencia De enfermedades Con los estudiantes Realizamos caminatas En los lotes De arroz En un sistema Productivo En diferentes etapas Desde la etapa De preparación La siembra Un monitoreo Durante el desarrollo Del cultivo Hasta la etapa De la cosecha Con ello Realizamos Diferentes evaluaciones Para que tengan El criterio De tomar decisiones De usos De agroquímicos En el caso Que sea necesario Aunque yo Los enfoco mucho En un monitoreo Para disminuir El uso De este tipo De insumos A ellos Se les Viene hablando Sobre producción Orgánica De arroz En unos Casos Que se vienen Dando acá En Colombia Por lo menos En el En el Valle De Cauca Hay productores Que siembran Arroz De manera Orgánica También les Damos Esa formación Para que ellos Tomen la decisión De aplicar Lo que más Se les adapte A su sistema Productivo En cada una De sus comunidades Se les habla De la parte De industrialización Como es El proceso De cosecha El proceso De secamiento El proceso De trilla La comercialización Como tal En el mercado Los tipos De variedades Que se utilizan Para obtener Una u otra Calidad arrocera Los procesos Que se realizan En el molino El tamaño De los granos En el empaquetado La idea Es que ellos Tengan Conocimiento De todo el ciclo Como les dije Hace un momento Desde la preparación Hasta la cosecha Parte de la comercialización Luego En la parte De riegos Y drenajes Lo que hacemos Es contextualizar El área En la que nos encontramos Los diferentes tipos De riego Que hay Muchos ya han trabajado Con diferentes sistemas De riego Por goteo Por aspersión O riego Por inundación Se les habla Sobre La instalación De estos sistemas Los canales De distribución La instalación De sistemas De goteo La elección De una bomba Cálculos De pérdidas Se les habla De requerimientos Hídricos De los cultivos En que fases De los cultivos Es óptimo El riego Cuando se debe hacer Como se debe hacer Se les habla De frecuencia Se les habla De periodos De riego Para que Para que ellos Tengan Una visión O ellos Tengan El criterio Para realizar Esto En cada uno De sus sistemas Productivos Este curso Que estamos realizando Es teórico Práctico En salón Hablamos un poco Sobre la teoría Las generalidades Luego hacemos recorridos En los lotes Hacemos recorridos En campo Para poner en práctica Todo lo que hablamos En el salón Nos enfocamos Más que todo En la práctica Porque la metodología De este técnico Es aprender haciendo Entonces Les muestro La manera de hacerlo Y ellos mismos Lo realizan Hacen aportes Muy interesantes Muchos tienen ya Experiencia En diferentes tipos De cultivo Y toman Lo que Lo que ven aquí Y tratan de aplicarlo A sus sistemas Congreso colombiano De ingenieros agrónomos Con énfasis En cosecha Y post cosecha En frutas Y hortalizas 25 y 26 de octubre En el centro De convenciones De la Universidad Nacional de Colombia Los expertos en producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Cazatoro John Deere Presenta su tractor 5090E El dueño Del campo Evite accidentes Con aves Con el cañón Espantapájaros Sexto remate Los tesoros Del guir Bombear agua A las partes altas De su finca De forma ecológica Las 24 horas del día Sin costos de combustible O electricidad El aliente hidráulico Lo hace posible Practiagro Equipos prácticos agropecuarios Bueno, muy buenos días Mi nombre es Verónica Pacheco Pertenezco al municipio De Necoclí Vengo de una vereda El Limoncito Cuando llegué acá A la finca La Soria Nuestra experta Es aprender haciendo Soy estudiante Por ejemplo Nosotros en el campo En nuestra comunidad Nosotros sembramos arroz Pero no es la cantidad Que lo hemos visto acá Acá lo siembra mecánicamente Es un aprendizaje nuevo Que me llevo para mi región Y se aspira Que con el tiempo Nosotros lleguemos También a hacerlo mecánicamente Acá se hace Por ejemplo Para semillas Nosotros lo cultivamos Es para el consumo Hemos aprendido en riego Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por gravedad acá también Como lo hacen Nosotros no manejamos Nosotros no manejamos riego En nuestra región Esperamos la época de lluvia Acá no esperan época de lluvia Ese gran aprendizaje Las expectativas que me llevo Para mi tierra Serían muy gratas Porque acá aprendemos Haciendo Más de aprender Nos llevamos una gran enseñanza De profesores Compañeros El compartimiento Que tenemos De los otros países Es muy grande El campo Nosotros hoy por hoy Miles de personas A veces dicen El campo Me quiero ir del campo Porque en el campo No aprendo Pero no Es un error Sin campo No hay ciudad Le agradezco A Panaca Por esta gran invitación A esas grandes personas Que me han apoyado Para llegar hasta acá Quiero seguir Y seguiré Adelante Implementando Las grandes prácticas Que voy a aprender Acá en Panaca En la Soria Con esos grandes Instructores Con los maestros Porque el campo Es el fruto De nuestro sudor Purificado por la tierra Muy buenos días El día de hoy Hemos hecho el recorrido Por nuestra sede La Hacienda La Soria Esta ha sido Una hacienda Que ha tenido Una transformación Desde conversar Siendo uno De los principales Proveedores De forrajes En el país No solamente Para nuestras instalaciones En Panaca Sino para la alimentación De los animales De la granja Posteriormente Se ha venido Convirtiendo En una gran Hacienda productiva Hasta el punto De llegar A ser Una de nuestras sedes O campus Para el estudiante Para los estudiantes Que están en este momento Dentro del programa De APC Colombia En esta sede Nosotros tenemos Todo un equipo Multidisciplinario En donde Los estudiantes Vienen Interactúas Interactúan En diferentes áreas Ganadería Porcicultura Conservación De forrajes Manejo De tractores Y cultivos semestrales Como el arroz Los invitamos A ustedes Señores productores Que vengan Y conozcan Esta sede Que vengan Y estudien Con nuestra fundación Fundapanaca Tiene corazón Congreso colombiano De ingenieros agrónomos Con énfasis En cosecha Y post cosecha En frutas Y hortalizas 25 y 26 de octubre En el centro De convenciones De la Universidad Nacional de Colombia Usbarna Somos la marca Que acompaña El progreso Y bienestar En el campo colombiano Creemos en la capacidad De transformar La tierra En alimento Y en los corazones Que cultivan El sustento De nuestro país Ofrecemos máquinas Diseñadas Para contribuir Y facilitar De forma eficiente El desarrollo Del sector agrícola Usbarna El poder De la transformación Cefticer Ceftiofur Al 5% Único en solución Un producto De laboratorio Servinsumos Chipiadoras De madera Viver 150 días De control De parásitos Internos Y externos En bovinos Long Ranch De Behringer Ingelheim Bueno amigos Televidente No olvidemos Entonces nuestra recita Mañana bien tempranito 4.05 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través de los canales Internacionales RCN Nuestra tele Y RCN HD Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país En el mundo entero En el mundo entero En el mundo entero En el mundo entero En el mundo entero